¡Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mañana! Estén muy pendientes porque además de nuestra siguiente invitada, vamos a tener también en el estudio a Melvin Sotelo, que él es sociólogo y escritor nicaragüense y nos estará hablando sobre el contexto actual que estamos viviendo frente a la grave crisis en Nicaragua y las repercusiones como tal. Mientras tanto, en estos momentos tenemos nuestra primera invitada en estudio y es la doctora Paula Andrea Arce. El tema de hoy, para que todos podamos conocer, manejar, es qué es el gluten, cómo nos puede afectar en el cuerpo y dónde lo podemos encontrar. ¿Ustedes han oído hablar de qué es el gluten? Pues hoy vamos a conocer más sobre este tema con la doctora Paula Andrea Arce. Bienvenida, doctora. Qué gusto tenerla siempre en nuestra entrevista de Sol a Sol. Con sus buenos consejos que nos ayudan siempre a tener una vida más sana. Bueno, y te cuento que la inspiración de haber hecho este programa es que cada vez llegan más personas a la clínica y me preguntan, doctora, ¿y por qué no usted me da una dieta sin gluten? O llegan personas remitidas por sus gastroenterólogos y demás porque en los últimos años con mucha frecuencia hemos visto, yo no sé si a ti te ha tocado, de que es alérgica al gluten, de que no puede comer esto porque tiene gluten. Incluso hasta los niños. Claro, entonces a la gente le hablan de gluten y uno como que se queda en el aire sin saber qué es. Y me pareció importante rescatar un poco, ya el año pasado habíamos tenido un programa que más o menos tocaba el tema, pero aquí quisiera puntualizar en aspectos importantes. Primero recordemos que el gluten es una proteína que tiene combinada un poquito de un azúcar, entonces se llama una glicoproteína que está en ciertos granos y los granos fundamentales son, que nosotros tenemos en nuestro país es el centeno, que hay algunos panes que vienen, por ejemplo, de centeno. El gluten se encuentra también en el trigo y se encuentra también en la cebada. Todos los productos que se deriven de estos granos, pues obviamente van a tener también el gluten. ¿Qué es lo que pasa con el gluten? Que resulta que el gluten ningún ser humano lo digiere, nadie lo procesa, pero algunas personas son como más sensibles y el sistema inmunológico, que realmente no es algo así como volátil, sino que nosotros tenemos células que están escaneando lo que nosotros estamos comiendo en cada momento, y estas células están a lo largo de todo nuestro tubo digestivo. De pronto hay ciertas celulitas en algunas personas que identifican que ese gluten es extraño, pero además generan una respuesta inmunológica que produce diferentes tipos de alteración. Entonces esa respuesta inmunológica tiene definitivamente manifestaciones en el cuerpo y a veces la gente tiene una expresión y una intolerancia al gluten severísima, que es lo que se llama enfermedad celíaca, donde el problema es más que todo a nivel digestivo, en donde las células y las vellosidades, hagan de cuenta que si nosotros observamos esta alfombra donde estamos ahí de llobrita, es una alfombra que es peludita y es frondosa, pero hagan de cuenta que cuando yo, esa es la parte interna de mi intestino, pero cuando yo tengo problemas de gluten, haz de cuenta que yo llegué con una máquina de cortar césped, una podadora y comienzo a atrofiar y a cortar esas vellosidades, entonces hay problemas de mala absorción, hay frecuencia de diarrea, hay problemas de distensión abdominal, pero también al no tener una superficie intestinal que absorba bien, comienzo a tener déficit de hierro, déficit de vitaminas, hay mucho cansancio, una respuesta inmunológica que puede comprometer a todo nivel, entonces nos damos cuenta que es una complicación bien grande, sin embargo no todas las personas responden de la misma manera y tan severa, sino que hay personas que solamente se llenan de gases y tienen dolor abdominal, hay otras personas que tienen manifestaciones en piel por el consumo de gluten, entonces generalmente hacen ronchas o hacen como granitos y eczema, sobre todo en la parte de los codos que se llama un eczema herpetiforme también, y hay diferentes manifestaciones en distintas como gamas de severidad, entonces estas personas que se les ha logrado identificar que tienen alteración en el gluten, pues deben suspenderlo de su dieta, de su alimentación, básicamente porque no lo toleran y cada que lo comen hay una respuesta del cuerpo en donde explotan un montón de síntomas y no te sientes bien. Una amiga mía le dijeron, le diagnosticaron, bueno, intolerancia, que no podía ella tolerar lo del gluten y entonces de repente cuando le dicen, bueno, no vas a poder comer esto, ni esto, ni esto, ni esto, entonces dice, bueno, ¿y ahora qué voy a comer? O sea, porque venía acostumbrada a una dieta, ¿verdad?, donde no había restricción, digamos, de ciertos alimentos que para ella consideraban, bueno, básicos dentro de su dieta alimenticia. Yo creo que una de las cosas más importantes en cualquier condición médica que implique hacer cambios en la alimentación, a veces los doctores cometemos el error de decirle al paciente, vea, no coma, no coma, no coma, no coma, no coma, y te sentís como que vas a llegar a tu casa, vas a abrir la refrigeradora y no vas a saber por dónde arrancar, porque no tenés idea ni qué comer. Yo pienso que también, así como nosotros vemos que en psicología, tal vez tú lo has leído porque tienes hijos pequeños, siempre le dicen, transmita el mensaje en positivo, nunca diga no, muestra la parte positiva. Entonces, yo creo que también cuando tenemos una alteración de este tipo, pues tenemos que hacer conciencia de que nuestro cuerpo no procesa ciertos alimentos, pero que hay otro montón de alimentos. Yo les digo a los pacientes con gluten, miren, con problemas de la tolerancia al gluten, denle gracias que vive en Nicaragua, porque ¿qué es lo que pasa? Resulta que a pesar de que vemos que la industria de alimentos y cada vez vamos al supermercado y vemos productos gluten free y demás, una cantidad de alimentos que aparecen y que la industria de alimentos ha venido como que aparece una necesidad y al poquito tiempo vemos que ya hay un producto como tratando de llenar ese espacio. Pero, si nosotros comemos de la forma más natural posible, aquí generalmente las fuentes de alimentación es la tortilla de maíz, el arroz, el frijol, comes vegetales, comes frutas, comes ensaladas, pues realmente que ahí no hay gluten porque realmente estamos evitando la harina de trigo, la cebada y demás. Lo que sí me parece importante puntualizar es que a veces la gente asocia gluten panes, gluten pastas, pero se nos olvida que hay algo que es bien importante y es saber que el gluten como es una glicoproteína que da textura de elasticidad y también ayuda en la parte adhesiva. A veces hay ciertas industrias que utilizan productos que tienen gluten para darle textura a lo que ellos están, el alimento o lo que están procesando. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando yo tengo intolerancia al gluten, yo tengo que buscar, cuando voy a comprar algo, tengo que revisar muy bien la etiqueta para poder identificar que realmente es un producto que no tiene gluten. Ahora, usted decía, doctora, que todo lo que llevaba granos de trigo, centeno y cebada, todo lo que viene de ahí, entonces tiene... Entonces vos sabes que una galletita tiene gluten, que las pastas tienen gluten, que las tortillas de harina tienen gluten, que si de pronto yo voy a comprar una caja de un pudín que tiene harina de trigo, pues ahí voy a encontrar el gluten. Ahí no es tan difícil identificarlo. Pero, por ejemplo, hay lácteos que pueden tener gluten y vos decís, ¿y de dónde? Si esta doctora está diciendo que es solamente del trigo, ¿de dónde diablo va a tener gluten? Porque a veces para ciertos quesos, para ciertos embutidos, para ciertas salsas, para ciertos condimentos o caramelos que necesitan tener textura, la industria que los produce utiliza el gluten para lograr el efecto que quieren de esos productos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Primero, leer muy bien etiquetas nutricionales. Todavía vivimos en un área geográfica donde los lineamientos de rotulación de los productos no están tan claros. Por ejemplo, en Estados Unidos tú sí encuentras que generalmente ahorita todo viene cuando es gluten free, viene con un sellito que es una espiga de trigo que viene atravesada indicando que no viene gluten. Inmediatamente se puede identificar. Vos lo podés identificar. Pero hay que tener cuidado. El hecho de que no esté rotulado, que no tiene gluten, no podemos asumir que no lo tiene. Hay que revisar los ingredientes. Si el ingrediente tiene alguna goma, algún agar o algún derivado del trigo o de la cebada, pues hay que tener muchísimo cuidado porque eventualmente si yo soy de esas personas que con olerlo voy a tener una reacción, pues ahí tengo que tener mucha precaución. Pero en términos generales hay personas que pueden decir bueno, por esto yo lo siento complicadísimo. Entonces realmente hay que volcarse a lo que es más natural y lo que es más natural no está mal. O sea, si no estoy clara si la salsa que estoy comprando o el condimento que estoy comprando lo tiene o no lo tiene, pues entonces me regreso a la naranja agria, a la cebollita, a la chiltoma, de pronto a la mostaza, de pronto busco las hojitas o los condimentos tipo culantro y hierbabuena para estar totalmente seguro de que el problema que no voy a obtener esta sustancia de un condimento. Ahora, y cuando se hace ese cambio, digamos, de alimentación, ¿el resultado es a lo inmediato una vez de que uno empieza a ingerir? Sobre todo a las personas que son... Pues te cuento que la gente que comienza a hacer estos cambios en pocos días, podríamos decir tres, cuatro días, una semana, comienzan a sentir mejoría de los síntomas porque si yo no proceso esa sustancia y mi alimentación está llena, tú estás como envenenada. Entonces, los síntomas muchas veces las personas los han tenido por mucho periodo y hay algo que es bien curioso. Sí. Las personas se acostumbran a vivir incómodas. Entonces, cuando se comienzan a sentir bien, se dan cuenta, ve, es que ahorita tengo más energía, ahorita estoy más alerta, puedo dormir mejor, se me quitó el dolor en la piel, me cambió. Entonces, la gente comienza a darse cuenta lo mal que estaba hasta que logra quitarse el alimento que realmente no toleraba. Igual pueden aprender, doctora, a ir identificando también porque ya una vez en ese proceso de sanación del cuerpo de que ya has eliminado los alimentos que te están causando daño y si de repente tienes una buena dieta, digamos, conforme a tu condición, ya luego, si comes algo, puedes identificar, ve, esto fue producto de lo que comí, o sea, que no, que ahí tenía, pues, digamos, su gluten. Aquí volvemos a volvernos, comenzar a leer nuestro cuerpo. Yo creo que en los últimos programas hemos mencionado en algún momento que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que nuestro cuerpo nos transmite mensajes. Entonces, si vos comes algo y de pronto sentís que estás como con flatulencia empanzadito o sentís que hay problema de energía o que al otro día amaneciste agotado, bueno, hagamos un stop y devolvamos la película y ¿qué pasó? ¿Qué hubo de diferente? ¿Por qué? Porque es rico comenzar a captar esa información que nos está dando nuestro organismo de qué le cae bien y qué no le cae bien. Acuérdense que muchas veces hemos mencionado el ser conscientes de que nuestros alimentos eventualmente, eventualmente no, comienzan a ser parte de nosotros mismos cada que nosotros lo ingerimos. el proceso de tener una papa, una zanahoria, un pedazo de pollo al digerirlo, al absorberse, estos nutrientes que yo obtuve de los alimentos van a entrar a nuestras células y van a tener un efecto en nuestras células y finalmente comienzan a ser parte de nuestra estructura o se queman para darnos energía. Entonces, nos damos cuenta de la importancia que tiene que nosotros balanceemos bien nuestra alimentación, dejemos por fuera todo aquello que de pronto nos damos cuenta que nos cae mal, que nos sentimos pesados y entender que cada cuerpo es un libro diferente y por eso cada quien tiene que leer sus propias páginas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir ve, esta amiga mía se come un churrasco de 12 onzas a las 11 de la noche y le cae regio. Yo tengo que dormir sentada, o sea, ya a estas horas del campeonato y en ciertos momentos de la vida ya uno no comienza aguantar ciertas cosas pero entender que todas las personas somos únicas y todas las personas tenemos un comportamiento diferente entonces comenzar a hacer esas propias lecturas y comenzar a identificar qué es lo que realmente para mí es lo más conveniente. Leí aquí caramelo, el caramelo, el shampoo, el maquillaje, los productos de belleza, o sea, suena interesante digamos y extraño también se encuentran en estos productos. Eso es bien interesante porque hay personas por ejemplo que la manifestación del gluten es a nivel de piel entonces es como yo no sé si tú o de pronto alguno de tus hijos que los pica un mosquito y hay gente que le pica el mosquito y la ronchita es chiquita pero hay gente que es algo mi hijo mi hijo se brota el mayor se brota impactante entonces qué es lo que ocurre que como precisamente el gluten da textura da dureza da cierto tipo de hidratación al producto a veces la industria de cosméticos lo utiliza entonces encuentras por ejemplo que ahorita tenemos unas líneas de maquillaje que son gluten free te encuentras champú que son gluten free qué pasa con estas personas que tienen problema en piel se lavaste el pelo el pelo te bota espuma te cae en piel y vieras que divino el brote estas personas la pasan bien mal o comienzan a hacer eczema en los ojos porque la sombra tiene este componente y por eso de acuerdo a la severidad y la manifestación que yo tengo pues hay personas que tienen que cuidarse tanto que tienen que tener cuidados con sus cremas de manos con su shampoo con su maquillaje para realmente estar bien básicamente la lectura corporal ante el gluten de ciertas personas es una intolerancia que se manifiesta con síntomas a diferente nivel y cuando estamos en ese punto pues tenemos que comenzar a montados en el potrio jinetearlo aprender a ver el vaso medio lleno hay un montón de cosas que hay disponibles tengo que hacer ciertas adaptaciones pero lo importante creo yo que es vivirlo con naturalidad con aceptación porque se nos van a hacer las cosas más fáciles a medida que nos resistamos a asumir ciertos eventos ciertas características propias de nuestro cuerpo pues recuerden que la amargura a veces y la quejadera no le ayuda a uno como aceptar ciertas situaciones y ciertos aspectos también de nuestro cuerpo y de nuestra salud entonces tener la mente positiva y abrirnos a ok no me cae bien el gluten pero voy a buscar cuáles son la lista de todo lo que puedo utilizar y por supuesto hacerlo de una forma adecuada y saludable para no generar otro tipo de desbalance excelente y que traiga los mejores beneficios verdad con ese plan nutritivo sano y balanceado que podemos garantizar para un mejor bienestar doctora Paula Andrea Arce si ustedes se nos ha acabado el tiempo así que pueden dar continuidad con el tema a través de las redes sociales también con la doctora escribirle y así también poder y si tienen sugerencias también sobre otros temas pues bienvenido muchísimas gracias gracias doctora éxitos y muchas bendiciones en esta semana y a ustedes no se retiren porque ya regresamos con más aquí en nuestra revista de Sol a Sol